Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero hablar adentro, la alegría que me das. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Sobre tierra que embarraba un recuerdo, comprendimos enseñar la única verdad. Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito, asfixiando la pared, pudimos ver la realidad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero hablar adentro, la alegría que me das. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Señalando todo lo estampado desde arriba, creciendo en forma circular, logramos mostrar la realidad. Yo te sigo todas partes, repitiendo algunas veces tus palabras, asfixiando la pared, todo vuelve a comenzar. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Y aunque estés solo, sin tu corazón, ahora tienes que seguir la función. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Yo te sigo todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Y si no hay copa, que haya todo para la gente Que se ha pasado el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si es de morir, yo no quiero como la beca Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, vamos a bailar Para cambiar esta muerte, si sabemos capetear Para ochentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta muerte Si sabemos capetear, para ochentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Vamos a cambiar de suelo y de suelo Faltase una jugada Con la pelota encendida Un lleno para la alma de una pierna Y el cuero es la vida Guaira, guaira, gol El tiro federal de los porteros Le pegó un sangre grato Vino el gol del equipo visitante Le peinó uno en el camino Le quedó el número 7, Santiago Baira Le peinó el zurda El palo derecho, bueno, quiero que defiende Petri Se pone en ventaja la visita Ahora el tiro uno La fuerte cero Y el tiro de ganar Le peinó un corte, le va a quedar ahora Baira Va a quedar, para cambiar esa suerte Si sabemos la mediar El tiro federal de mortero Van a sentar la parte Van a jugar la colectiva Entre el 10, entre el 7 y el 8 Definió Baira nuevamente Doblete para el número 7 Pone, pone el 2 a 0 para tiro federal Tiro tiene 2, alma fuerte cero Señores, el manual de la llegada colectiva Para este tiro de morteros La encabezó Díaz Alma fuerte por el sector izquierdo Viene el centro de Dagueros Para Fonseca Gol 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 De Alma fuerte Un golazo Golazo de Alma fuerte En una jugada colectiva La única que pudo ir a ganar En este partido Gran centro de Dagueros Cabezazo de Fonseca La empujó El jugador Galarza Pone el descuento Tiro 2 Alma fuerte 1 Lo El centro de Cabrera Lindo centro A la busca Galarza Gol 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 De Alma fuerte El adió Galarza También por duplicado Número 7 Se venía, se venía Alma fuerte Ahora con pelota parada Buscará ganarlo El empate Tiro 2 Alma fuerte 2 Calio, taquito, chileno y tablón El fuego sagrado De mi corazón Ganó Ganó Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa más sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una ca... La ropa En Dove La ropa En una ca que no permiten 想